Este programa es presentado por Isima. Isima y tú hacen cosas asombrosas. Muy buenos días amigas y amigos. Este es su programa Cocinando con Sandra Cáceres. Soy su amiga Sandra y este día prepararemos un delicioso platillo con sus marcas amigas Isima, Mazola y Chilo. Son unas costillitas sabrosas y para ellas necesitaremos ingredientes muy fácil de adquisición, muy económico y sobre todo donde usted lo puede encontrar en su localidad más cercana. Así que en este momento precisamente vamos de compras. Acompáñenme. Bueno, ya tenemos en nuestra carreta el azúcar normal, el azúcar granulada, dulce de rapadura rallado o azúcar morena, pimienta, ajitos, salsa inglesa o salsa negra. La colocamos y sal. Nos faltan otros ingredientes que en este momento vamos a colocarnos en nuestra carreta. Ajos. Asegurese que esté perfectamente la piel del ajo para que de esta forma tenga un producto fresco. Sofritoísima. También vamos a necesitar para nuestra deliciosa preparación de este día. Así que ya los tenemos listos. Bueno, tenemos ya el consomé, también nuestra riquísima salsita ketchup elaborada con tomates 100% naturales y la innovación de productos Isima de Corporación Dinan, nuestra riquísima salsita siracha para darle ese toquecito oriental a la preparación de este día. Bueno, ya tenemos nuestras costillitas para preparar este delicioso platillo de este día. Las tenemos frescas. Por último, las hemos comprado. Recuerden muy bien este consejito para que al llegar a su hogar se conserve 100% fresca. Necesitaremos 2 libras de costillas de cerdo, un consomé de pollo Isima, sal y pimienta al gusto, 2 dientes de ajo picados. Para la salsa barbacoa necesitaremos una taza de ketchup Isima, una cucharada de salsa inglesa o salsa negra, una cucharadita de mostaza, media taza de azúcar morena o dulce de rapadura y una cucharada de salsa siracha de su marca amiga Chilos. Estos son todos los ingredientes que necesitaremos por este día, así que manos a la obra. Bueno, esperamos que ya tenga lista su lista de ingredientes. Mientras usted corrige su listita, vamos a pausa comercial. En un momentito regresamos. No se vaya. No se vaya.